Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Cosemos en Chambacú, mi barrio más popular Cosemosla en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra lleno de olvido Música Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Cosemosla en Chambacú, mi barrio más popular Cosemosla en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra lleno de olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra lleno de olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra lleno de olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra lleno de olvido